Hola, hola mi hermano y familia, bienvenidos a mi humilde canal, una vez más para los que no me conocen, yo soy Queen y estoy muy feliz y muy contenta de estar aquí de regreso con todos ustedes, trayéndoles un novedito hecho con mucho amor y con muchísimo cariño para todos ustedes. Si eres nuevo, si es aquí en mi humilde canal, pues quiero invitarte a que piques ese pequeño botoncito de color rojo y te suscribas para que así puedas formar parte de esta hermosa familia. También quiero pedirles que por favor activen esa pequeña campanita para que así recibas notificaciones cada vez que yo suba un videíto nuevo aquí en su humilde canal. Y bueno mi hermosa familia, ya sé que tenía muchísimo tiempo que no les compartía un videíto nuevo a todos ustedes y muchos de ustedes habían estado súper preocupados y han estado enviándome algunos mensajes tanto en Instagram como en Facebook y muchos de ustedes me han comentado sobre si estoy conectándome a Inbu y si mi hermosa familia, yo estoy conectándome a Inbu, pero no lo hago como lo hacía antes ya que Inbu pues cambió muchísimo, pues ya no estoy utilizando Inbu clásico, sino Inbu Next y pues para mí eso es como más aburridor, no sé por qué, pero pues Inbu es como que no me emociona tanto como era el Inbu clásico, me animaba muchísimo pues a grabarles contenido, a subirles contenido pero pues ahora como estoy manejando Inbu es como que me aburre, ya no me gusta muchísimo, pero con esto pues allí tengo familia, tengo muchos amigos y pues me gusta compartir con ellos, pues platicar con ellos, entonces nos encontramos allí dentro de Inbu y platicamos así que hoy estoy por aquí para responder algunas de sus muchas preguntas que llevan haciéndomelas pues allí en mi Instagram, en mi Facebook ustedes siempre están enviándome mensajes, siempre están preguntándome citas sobre Inbu y yo siempre trato como de resolverles sus dudas no soy una super pro en Inbu, sé que llevo muchísimos años en Inbu, recuerden que Inbu actualizó muchísimo se ha actualizado de una manera pues no sé, muy sorprendente diría yo, pero ya muchos de los que ya llevamos muchísimos años en Inbu pues ya sabemos cómo es Inbu, sus nuevas actualizaciones y sé que para muchos de ustedes pues es muy difícil estos nuevos cambios pero bueno tenemos que adaptarnos y aceptar estas nuevas normas, nuevos cambios de Inbu bueno por ahora quiero responder una pregunta que muchos de ustedes me han dicho que esa pregunta es cómo yo consigo los créditos en Inbu y pues mi hermosa familia yo tengo la ventaja de que aquí en mi país Colombia y sobre todo en la ciudad donde yo me encuentro ahora pues puedo encontrar las tarjetas Inbu sobre todo porque hay dos centros comerciales donde yo siempre las encuentro y pues no he tenido ningún problema, de hecho yo les grabé un videíto donde voy a comprar estas tarjetas mi hermosa familia, por aquí se las quiero compartir a todos ustedes estas tarjetas las vamos a encontrar en la tienda panamericana de cualquier centro comercial miren como ustedes pueden ver pues aún no las he ni utilizado porque las acabo de comprar y pues son estas tarjetas Inbu, cada una me costaron 24 mil pesos colombianos y pues Inbu si yo las canjeo pues me va a dar 10 mil créditos por esta y 10 mil créditos por esta o sea tendría como 20 mil créditos en total bueno aunque allá en Inbu pues yo ya tengo algunos créditos ustedes saben que a mí me gusta muchísimo hacer compras dentro de Inbu siempre me gusta pues como crear avatares, estilos y pues siempre estoy allí en Inbu como creando pues nuevos estilos y pues me gusta muchísimo ir de compras así que pues de verdad les recomiendo que ustedes vayan a las papelerías panamericanas que se encuentren en cualquier centro comercial esto es para las personas de Colombia que juegan Inbu pues allí van a poder encontrarlas también en almacenes éxito y también en la tienda de mi hermana porque recuerden que mi hermana también vende tarjetas Inbu yo les había dejado a todos ustedes la tienda de mi hermana para que ustedes fueran y se comunicaran con ella igual se las voy a dejar por aquí ella las vende al Miss Lecio que las venden en cualquier parte de Colombia en cualquier centro comercial, bueno en cualquier panamericana o en cualquier amacén éxito ella las vende igualito 24 mil pesos colombianos y pues ese era como el pequeño dato que yo les quería dar pues respecto a las tarjetas Inbu de cómo las compro, cómo las consigo y pues no sé, no tengo ni idea porque muchos de ustedes me han estado diciendo que en sus ciudades pues no las encuentran yo les recomiendo que vayan a las tiendas principales de Panamericana que es como una papelería, en realidad se llama papelería Panamericana y en los almacenes éxitos principales de cada ciudad allí las van a encontrar, bueno por lo menos allá en Medellín yo las encontraba y acá en esta ciudad de Cúcuta también las encuentro en las tiendas principales de almacenes éxitos y en las papelerías de Panamericana principales de acá de esta ciudad entonces les recomiendo que vayan a las tiendas principales otros me han hecho algunas preguntas sobre por qué no hago sorteos de Inbu bueno he estado un tiempo ausente, decidí darme como un tiempito para mí para pasarlo con mi familia y mis bebés perrunos también quiero responder una pregunta que me han hecho muchísimo que es por qué no hago sorteos de cuentas Inbu y pues les cuento a mi hermosa familia que eso no está permitido eso para Inbu es ilegal, o sea por ejemplo si yo creo la cuenta aquí en Colombia la hago, la hago BID, yo ya utilizo unos datos y si el ganador es de otro país digamos de México supongamos entonces el ganador va a abrir la cuenta en México y pues Inbu se va a dar inmediatamente de cuenta y pues va a darle usable es por ese motivo que yo no hago sorteos de cuentas porque para qué regalar algo que pues lo van a perder entonces eso no lo hago, nunca lo he hecho aquí en mi canal y tampoco lo voy a hacer, no sorteo cuentas Inbu por ahora solo hago sorteos de créditos que yo sé que a muchos de ustedes les ayuda muchísimo y les encanta entonces muy pronto viene sorteo nuevo de Inbu estén muy atentos aquí a mi canal de YouTube y también en mi cuenta de TikTok porque ese sorteo pues va a ser muy especial porque va a ser dentro de TikTok así que los que me siguen en TikTok y entran a Inbu pues vayan a mi cuenta de TikTok y estén bien pendientes porque pronto se viene sorteo de Inbu así que pues nada mi hermosa familia este ha sido mi corto video por el día de hoy recuerden que yo los amo muchísimo y ustedes y yo tenemos una próxima cita en nuestro próximo video bye bye